Nacido en La Habana, Cuba, en 1853, José Martí creció junto al sueño de la independencia y la libertad de los oprimidos. Periodista, poeta y educador, Martí ha dedicado su vida a luchar por la independencia de su pueblo y por los derechos de niños y adultos. Derecho a la libertad, a la educación y al trabajo, pero también a la alegría y a la belleza. Dijo José Martí, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Dijo José Martí, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento. José Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1855. A los 16 años, edita el primer número de su periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto independentista cubano. Un año más tarde es detenido y encarcelado. José Martí muy tempranamente se involucró con las actividades independentistas y a los 15 años, en una redada policial, él fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena a seis años de prisión, hizo trabajos forzados, de manera que muy joven sufrió el horror de la cárcel. Él estaba haciendo trabajos forzados con grilletes, con cadenas. La experiencia de Martí en la cárcel fue la del aprendizaje, de la tolerancia, la aceptación de los rigores que implica el compromiso político y la convicción de que ese compromiso se incrementa cuando está fundado en la justicia y en la historia. Desde su muy tierna juventud él se comprometió con la causa emancipadora de Cuba y a partir de esa experiencia el exilio fue tal vez el mayor tiempo de su vida, lo vivió en países de América Latina y en Estados Unidos, siempre intentando volver a Cuba para luchar por esa independencia. Exilio y cárcel en Martí conjugan una identidad poderosa en términos de la construcción del discurso revolucionario. En 1871 es deportado a España. Allí estudia y se gradúan las carreras de filosofía y letras y derecho. Martí forma parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Reivindican, en cambio, los principios bolivarianos, la abolición de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. Es el año 1875. José Martí se radica en México y dos años después se asienta en Guatemala, donde realiza una importante tarea como catedrático de la Universidad Nacional. En 1878 retorna a Cuba. José Martí se suma a la causa independentista y las consecuencias no tardan en llegar. Martí es nuevamente deportado. Es muy diferente el exilio de Sarmiento o de Alberdi que el de Martí y el de la generación argentina del 37. Pero en verdad el pensamiento sobre la nación, sobre su independencia, sobre su emancipación, se realiza a la distancia. Se puede ver mejor si uno se retira del foco del propio país. Y en el caso del exilio vivió más años fuera de Cuba que dentro de ella. Y es el más cubano de todos los cubanos de todos los tiempos. Por lo tanto, en Martí la apropiación de la experiencia interior de su identidad cubana se expresa tanto en tiempos de cárcel como del exilio. Es el año 1880 cuando José Martí se instala en Nueva York. Participa en la Liga de la Instrucción, una institución educativa para obreros de origen cubano y puertorriqueño. Es allí donde comienzan a llamarlo el maestro. Dice Martí en sus palabras. La Liga de Nueva York es una casa de educación y cariños. Aunque quien dice educar, ya dice querer. En la Liga se reúnen, después de la fatiga de trabajo, los que saben que solo hay dicha verdadera en la amistad y en la cultura. Los que en sí sienten o ven por sí que el ser de un color o de otro no merma en el hombre la aspiración sublime. Los que no creen que ganar el pan en un oficio da al hombre menos derechos y obligaciones que los de quienes lo ganan en cualquier otro. La conexión que permitió identificar a Martí como aquel que integraba los saberes del trabajo con los saberes emancipatorios de la cultura lo tuvieron como un verdadero apóstol o maestro. Así lo consideraban los obreros a Martí en Nueva York porque les permitía a contraturno de sus horarios fabriles abrirse a mundos culturales y de reconexión con la patria que habían abandonado años antes y les ofrecía una mirada más política y más de conciencia social respecto a la situación que estaban viviendo en Estados Unidos. José Martí evoluciona como escritor desarrollando un estilo sencillo y claro. se destaca como poeta y cronista y también incursiona en el teatro y la narrativa. Muchos de sus poemas forman parte de las obras más difundidas escritas en español. En 1889 Martí edita en Nueva York La Edad de Oro, una revista infantil que llega a sacar cuatro números y es reeditada numerosas veces como un libro único. En la editorial del primer número, Martí afirma La Edad de Oro se publica para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer porque los niños son la esperanza del mundo y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien hombres elocuentes y sinceros. La virtud de La Edad de Oro es tratar con suma dignidad las identidades infantiles es dialogar con ellas en términos de los hombres que en el pasado construyeron las identidades americanas combina los artículos narraciones históricas con poesías traducciones de las obras clásicas como en el caso de La Idíada y también crónicas de la vida real La Edad de Oro es, a pesar de sus pocos números una revista inspiradora para futuras otras publicaciones dirigidas a los niños de fines del XIX y sobre todo del XX el XX va a ser considerado el siglo del niño bueno, el siglo del niño se anticipó en 1889 con la publicación de La Edad de Oro En el primer número de la revista se incluye el texto Tres Héroes Allí Martí les cuenta a los niños y las niñas sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y San Martín En una sección del primer número de La Edad de Oro Sentencia Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste enseñándole que la naturaleza es hermosa que la vida es un deber que la muerte no es fea que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en la librería y luz en el cielo y amigos y madres Antes todo se hacía con los puños ahora la fuerza está en el saber más que en los puñetazos aunque es bueno aprender a defenderse porque siempre hay gente bestial en el mundo y porque la fuerza da salud y porque se ha de estar dispuesto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo En ningún caso su propuesta pedagógica implica una homogeneidad cultural un deseo de que América Latina se uniforme con un pensamiento común fundado en una generalización o universalización de los valores industriales Muy por el contrario en la medida en que los niños pueden ser más cubanos o más venezolanos o más mexicanos son más universales Esa interacción entre las pertenencias locales y las cosmopolitas tiene en Martí un carácter integrador entre la ciencia y la espiritualidad Martí se diferencia del racismo que domina el pensamiento de su época Se expresa favorable al mestizaje rescata a los pueblos indígenas y condena la conquista y sus horrores En 1891 publica Nuestra América su gran manifiesto político e ideológico donde recopila parte de su obra y pensamiento El legado que Martí expresa a través de su obra Nuestra América uno puede ingresar a los varios tópicos del pensamiento más estructural de Martí Básicamente su impronta de descolonizar la mente de los latinoamericanos en términos de asumir las tradiciones que lo han colonizado bajo el dominio español Por otro lado Nuestra América postula un futuro un futuro común basado en la lengua en las tradiciones y en el respeto a las idiosincrasias nacionales Las herencias que Martí postula tienen múltiples registros El primero tal vez está vinculado con hacer visible a grupos y edades que no habían sido puestas en la agenda pública Las infancias los trabajadores los campesinos los negros etcétera Martí reflexiona y desarrolla ideas en torno a la educación campesina En su texto Una escuela de artes y oficios en Honduras incluido en Nuestra América expresa La enseñanza de la agricultura es aún más urgente pero no en escuelas técnicas sino en estaciones de cultivo donde no se describan las partes del arado sino delante de él y manejándolo y no se explique en fórmula sobre la pizarra la composición de los terrenos sino en las capas mismas de la tierra y no se entibie la atención de los alumnos con meras reglas técnicas de cultivo rígidas como las letras de plomo con los que se han impreso sino que se les entretenga con las curiosidades deseos sorpresas y experiencias que son sabroso pago y animado premio de los que se dedican por sí mismos a la agricultura Martí es consciente de que la educación tiene que ser una institución que se aleje de las ciudades porque la verdadera integración entre ciencia y naturaleza tiene que darse en contextos rurales José Martí hace de la educación un pilar fundamental en su labor en distintos colegios y universidades latinoamericanas en muchos de sus escritos presenta experiencias concretas donde desarrolla varios tópicos vinculados con la cultura latinoamericana y si tuviera que enumerar algunos aspectos fundamentales de su propuesta diría primero él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia lo que en Venezuela hoy llaman soberanía cognitiva que el propio Simón Rodríguez reclamaba que era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar una segunda dimensión de su propuesta era ética política y él planteaba la necesidad de formar personas buenas y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico en tercer lugar y en esto también se asemeja mucho al planteo de Simón Rodríguez y otros pedagogos nuestroamericanos el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental él decía si queremos ser libres tenemos que en estos términos desarrollar una base material y económica y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador en cuarto lugar recuperar nuestra propia cultura la identidad nuestra americana él valoraba al campesino y al indígena como dice bueno gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia y de Estados Unidos y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico su proyecto educativo siempre está incorporando el aspecto práctico no solamente utilitario sino de transformación social él visualiza que todas las escuelas deben tener talleres anexos y estar situados en contextos rurales de forma tal que lo que organiza y le da sentido a la vida social individual es el trabajo el trabajo es el gran organizador de los pueblos y ese trabajo tiene que estar informado por el conocimiento por la ciencia por el método por el rigor y por el anhelo completo e incondicional de la justicia Martí distingue entre la idea de instrucción que es individual y tiene que ver con los conceptos y la de educación que es colectiva y tiene que ver con los valores El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él Es el año 1892 José Martí participa en la fundación del Partido Revolucionario Cubano cuya finalidad es lograr la independencia definitiva de la isla como se establece en el llamado Manifiesto de Montecristi Martí fue docente fue periodista fue cónsul inclusive de Uruguay en Estados Unidos ejerció funciones diplomáticas y básicamente fue un conspirador él en Estados Unidos organizó el Partido Ortodoxo Revolucionario Cubano desde el cual estaba pensada la libertad y la independencia cubanas así que Martí preocupado por eso se desplegó en muchos ámbitos la lucha cultural en los medios de comunicación y en la educación la lucha política en la organización del partido y la lucha militar en el propio campo de batalla ese mismo año se funda el diario Patria del cual es director y donde publica más de mil notas en el texto publicado en 1894 y que se denomina Revolución en la enseñanza profundiza respecto al rol del maestro hay que crear sí escuelas normales pero no escuelas normales de pedantes de retóricos de nominalistas sino maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición riquezas y funciones de la tierra las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos preservando en el alma la capacidad y el apetito de lo heroico al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después en pago el deber de contribuir a la educación de los demás en el año 1895 logra volver a su tierra y participar de la lucha armada para su emancipación de la tierra poco tiempo después José Martí muere en el campo de batalla los docentes que leemos a los grandes pedagogos latinoamericanos corremos dos riesgos el primero es suponernos que ellos escribieron sus libros de la nada y que nacieron como magos pedagógicos que nunca tuvieron que aprender y en verdad cuando uno recorre la experiencia no sé de Luis Iglesias en Argentina y otros pedagogos ve que sus mejores libros son producto de 20 años de trabajo entonces digo tal vez lo primero es superar la lógica del pensamiento mágico de que ellos fueron geniales docentes que no tuvieron que equivocarse que ensayar y el segundo error es pensar que son tan inalcanzables que tienen un efecto paralizante para nosotros los maestros está en el pasado y está en el futuro de América ese es el legado que los grandes hombres del siglo XIX se elevaron de su propio tiempo y se transformaron en sujetos que pueden dialogar con las generaciones actuales de un modo horizontal democrático y justo se considera que en algunos de sus discursos José Martí fue el autor de la reconocida frase todo hombre en la vida debería tener un hijo plantar un árbol y escribir un libro José Martí ha dedicado su vida a luchar por la libertad de los más oprimidos de los negros de los trabajadores de indígenas y campesinos ha luchado con armas y con poesía por la libertad del pueblo latinoamericano y así luchando entregó su vida de los negros y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.